Buen fin de perros. Buen día perrito, vamos a que ya hay viernes. Hola Sol, Pablo, Simonetti, Andy, Harry Sofi. Eh, buen día. Buen día perros. Bueno, desde Mar del... Me encantan los viernes, el mejor día de la semana. Los quiero, acá desde Mar del Plata. Un beso. Harry Sofi, beso para todos. Y ya vas a ver. Tanto le golpeó que... Buenos días, 9 y 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y sí, se ginchó, aparentemente, Evelyn se ginchó y se fue a la guardia. Así que todavía no tenemos novedades. Por ahí después te hacemos un móvil. Pero aquí estamos. A mí me llamó la atención el diálogo fuera del aire que fue... Les pregunté, yo iba a preguntar, pero ¿se ginchó qué le pasó? No sabe. Estamos hablando de... Se ginchó. Estamos hablando de Evelyn Boto. Evelyn Boto. Bien, Sofía, ¿cómo anda? Harry, ¿cómo anda? ¿Todo bien? La verdad que sí, che. Bueno, me alegro. ¿Para qué te voy a mentir? Evelyn es la que presento a sus invitados, pero lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Toto? Buen día. Muy bien. Buenos días. Toto Kirchner está con nosotros. ¿Todo bien, Toto? Bien, me voy a hacer el típico coso de hombre de radio. Sí. Una sola oreja. Suma muchísimo. Una sola oreja. ¿Pero sabes por qué? Porque a veces me cuesta, como que me aísla el sonido y prefiero escuchar... Totalmente. Es para eso, es para eso. Es literalmente para eso. Tenés muy buena oreja, una oreja chiquita, pegada. Sí, pequeña, pero pegada al... ¿Vos sabés qué? ¿A alguno le pasó lo que me pasó a mí? Yo siento que... Entre tu vida es ese, es extraordinario. Excelente. ¿Es tipo Walter Mitty? Tenés una vida medio Walter Mitty. No. Es lo que me gustaría, me gustaría. Me gustaría arrancar los tigres blancos de Malasia, pero no. Con champán. Escucha, no, 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 que siento que la pandemia me hizo la oreja mucho más topollillo por el barbijo. ¿A alguien le pasó? Sí, sí, sí. Eso pasa. Pero la verdad, me veo y digo, yo no tenía oreja, sí. ¿Querés un remedio para eso? No digo que sea saludable. No, no te pego. No digo que sea saludable. No te pego la gotita, ¿qué hiciste? Bueno, esa es una opción. ¿Tú la hiciste? Claro, mi hermana la hizo. ¡No! Y mi amigo también, María. Le mando un abrazo, María Quilberto. ¿Se pegó con la gotita? Mi hermana, para el casamiento de mi hermano, lo que hizo fue darle acá atrás de la oreja. No, hay que hacer un aviso, no hagan esto en sus casas, por favor. Pero no son muñecos, son humanos. Bueno. ¿No pueden pegarse las cosas? Sí se puede. ¿No los conocés? ¿Qué pasa, son muñecos? ¿Qué pasa, son muñecos? Y lo mantenés, primero lo mantenés unos minutos. Estás con la oreja así hasta que efectivamente pega. ¿Es que va a quedar para siempre porque es lo que la gotita pega? No, no, no. Con el tiempo se empieza a hacer cascarita un poquito y se va saliendo. Me duró un día. Yo no voy a hacer. ¿Y cómo le quedó la oreja? Para aquellos que se ponen gel, por ejemplo, y no quieren tener las orejas como Dumbo. Aparte, mi hermano durante toda la vida le hizo mucho bullying a mi hermana diciéndole orejona. Claro. ¿Viste eso que pasa entre hermanos? Sí, maldad, pero orejona. No, 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 pero ¿lo averiguaste con un médico? No, no está chiqueado con un médico, no está chiqueado. No está bien eso. No. Pero bueno. Le hace la oreja o la gotita. No, no, no está bien. Ah, pero queda precioso. Reprobamos esa práctica. No va, no va. En todo caso, lo que había que hacer era usar el barbijo con nirito por atrás, o sea, no el que se engancha de las orejas. Bueno, ahora es fácil. Pero después de tres años yo te digo, claro, yo usaba barbijo, a mí me gusta que esté bien pegado, ¿viste? El barbijo flojito para mí era lo mismo que nada. Claro, yo usé muy poco barbijo. Entonces he usado doble, usaba mucho barbijo y sí, me hizo eso. Y una crítica, los del Conicet, que si bien eran los mejores, no son los mejores, para mí tenían ahí un desperfecto con el tema del hilo. Que eso aclaremoslo, no son del Conicet, o sea, porque un abrazo grande a los creadores que son re buena onda, pero la verdad es que... Fueron desarrollados, aprobados por el Conicet como algo, sí, sí, sí. Pero no son del Conicet, son un emprendimiento privado que le daba plata a gente privada. Sí, pero que estaba el Conicet, que fue clave, yo usé. Con un banco el Conicet. Yo compré muchísimos del Conicet esos, muchísimos, sí. Y después cada uno elegía medio... Los Anton Protect, que era una marca, digamos, ¿no? Si estaba medio oscurito, viste, que había algunos que eran más cancheros porque era como del Conicet, pero oscuro, ¿eh? Claro, era como... Los cinturones negros. Este es el más canchero de todos. Los ninjas. Lo usás como una prenda de ropa más. Exacto. Bueno, que combine más o menos si es negro, si es blanco, combina con la ropa que tengo. Yo estaba por ir a decirle, Conicet, de verdad, verde y rosa. De verdad, podemos elegir una combinación de colores mejor. Blanco y negro. No, rosa. El rosa, sí, el rosa. El verde. De un lado era verde y del otro lado era medio lila. No sé qué colores es. Mirá su lado, ¿no? Compré un montón de esos. De esos era... Yo creo que tengo el... Ese. Sí, yo creo que todavía tengo el mismo, del primero. Sí, el elástico no da más, viste, le empecé a hacer nudos al elástico para cortarlo. Uy, ya está. Ahí la perdí ya. Está bencidísimo. Y después te queda medio de corrido. Sí, sí, sí. No, no funciona. Brisa puso metá por ir a dormir. Me llamó una amiga que me pasaba a buscar en cinco minutos para seguir al novio que Sinde la estaba cagando. Terminamos una canchita porque era verdad, había partido de fútbol. Eso pasa mucho. Siempre están las historias de... No, no pasa mucho. Sí, se va a jugar al fútbol y se vio todo el partido, es terrible. Igual que a Lidio. Igual que a Lidio. No, jamás, jamás. ¿Te siguieron? Seguir es muchísimo. No, tampoco, tampoco. No sabés. Sí me revisaron el teléfono alguna vez. Es más... Ah, ese no. Ah, ¿qué es muy común? No, el lado de seguir no tiene... El teléfono está mal, no sé. No, para mí no es tan común. A mí no me revisaron... Creo que no me revisaron el teléfono nunca. No, pero el teléfono está mal, lo que te digo es seguir es físicamente, tenés que ir atrás de alguien. Es muchísimo. ¿Seguiste ahí? No, jamás. Primero porque me daría mucha culpa estar siguiendo a alguien y además está pésimo. Pero sentís que serías bueno, porque yo fantaseo con eso. Cuando veo una película... Yo muy bueno. Cuando veo una película y la gente siguiendo a alguien, digo, pero es una bolsa, se van a redar cuenta, yo lo haría mucho mejor. Claro. Igual hoy se sigue a la gente, pero de otra manera. ¿Cómo? Por redes sociales. El stalker sabe, hace tal, 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 y me dijo que iba a estar con Fede. Fede, Fede, no, Fede. Está en otro lado, hay que buscar, hay que seguir. Yo vi que el otro día tuvo muy buena onda con el otro, a ver dónde está el otro. Y la gente va llegando a donde quiere. Gente que detecta que sus historias han sido silenciadas. Uy, eso es tremendo. Tremendo. La gente que se da cuenta es, no me está apareciendo tanto en el perfil, es porque silenció sus stories para que yo no las pueda ver, entonces debe estar ocultando algo, viste, como todo ese... Uy. Mirá, ya es que me... Es mucho más efectivo que seguir. Zuka, buen día. Vamos a saludar a Zuka, pero me gusta muchísimo este tema. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bienes vos? Muy bien. No revise el celular. No. ¿Nunca? Tengo la sospecha de que alguna vez me lo han revisado y... Tengo la certeza, maestro. ¿Eh? Tengo la certeza de que alguna vez te lo han revisado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero igual, sí, me sentí en algún momento perseguido en las redes sociales por alguna ex. Por eso te pusiste de novio con una community manager, ¿está bien? Sí. No, ahora todo lo contrario. Pará, ¿te puedo decir algo que me pasó? No sé si me pasó. La mía es lo único que... Lo último que querés es agarrar un Instagram. Escucha, yo revisar el celular no, pero esta me pasó terrible que se la activó el radar. La tenés cuando suponete que ella estaba ahí donde está. Está Harry y yo estoy como... En frente tuyo. Me tengo fotos acá, así es, mirando fotos y es como... Y ella está escribiendo algo. Sí. Y de repente es... Pará, ¿qué es esa foto? Sí, es que cuando se activa el radar, se activa el radar. ¿Qué foto? Es muy confiable el radar. ¿Esa foto? No, yo soy consciente de que me han detectado mirando fotos indebidas, de alguna manera. Y han conservado un respetuoso silencio. Así de sana es mi relación. ¿En serio? Jamás se le... O sea, sé que me vio en un momento diciendo, uf, esta foto no daba para verla así acá en este contexto. Viste que cuando abrís una foto y no sabes lo que va a ser. Sí. Y de repente era algo que no estaba bien que viera. ¿Foto de grupo de WhatsApp? Sí, no, pero era una foto dirigida especialmente. No, dirigida... O sea, mano a mano. Ah, ah, ah. Era una foto dirigida especialmente. Todavía más peso. Y no daba que la viera. Bien. O sea, ella dijo, si encargo este tema... No, no era un meme. No, 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 no. No termina nunca. Está de vuelta atrás. No, no, qué sé yo. No sé. Supongo que no. Supongo que no, porque era muy comprometido. Sé que hablando del tema este de estoqueo, redes sociales, bla. El otro día vino un amigo con el siguiente tema que él lo vendía con un drama. Yo le bajé un poco el precio. Ahora que los escucho a ustedes hablar, digo, bueno, capaz que era un poco más importante de lo que es el precio que yo le adjudiqué, que fue... Me di cuenta de que mi novia me sacó de mejores amigos. ¡No! ¿Viste? Hay algo... Dije, yo le dije, sos un estúpido. Me explicás ahí porque no manejo mejores amigos. ¿Mejores amigos es el circulito verde cuando te aparece de arriba? Sí, 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 lo que es, pero no, como no tengo nada. Las fotos que vos no querés que vea determinan un montón de gente que te sigue, que son para un círculo más íntimo, que son o en medio en bolas, o comprometida, o un montón de borros. No necesariamente yo no tengo mejores amigos. En un día se te escapó una al común de mejores amigos. Ah, sí, 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 del feed. No, lo que sí es muchas veces, y es utilizado últimamente, mejores amigos, o no sé si últimamente, pero sí hace un tiempo, es si vos, por ejemplo, estás saliendo en la noche y querés que alguien en particular se entere que vos estás en una situación, o querés seducir, o ser un poco más sensual, bueno, está en mejores amigos y lo mandás. Voy a botear por mejores amigos. Es para sexo o drogas también, ¿no? No, y también sabés que hay gente que... Hay muchas fotos de drogas de mejores amigos, me dice Claudio, que sabe mucho de este tema. O sea, claramente sí, o sea, el uso principal es fumar porro y fotos en bolas. Ahora bien, hay una paralela que tampoco son en bolas, porque Instagram te la saca, son medio... Sí. Pero hay una paralela que es gente que capaz que no quiere compartir su vida familiar con la gente del laburo, fotos de los hijos, viste, para que los vea la familia, hay un uso sano. Yo vi fotos de Ana que la verdad en un momento miramos la primera semana y creo que fue a mejores amigos. Igual vos no estás en mejores amigos de Ana. No, por eso. Perdón. Que ella fue a mejores amigos porque no daba que ponerlas donde estaba. Y ese era el uso que le daba la novia a mi amigo. Era un uso más tipo familiar, fotos más que no quería que vieran los del laburo, cosas más de su familia, boludeces, cosas privadas. Y por eso mi amigo, que era su novio, estaba en ese grupo de mejores amigos. Y un día dejó de ver fotos de mejores amigos. Lo sacó. Lo sacaron. Lo usaba bastante. Dejó de verlas. Y lo sacaron de mejores amigos. Al menos raro. ¿Y lo blanqueó o no? No. O sea, mi reacción a eso fue, vos tenés 12 años, sos un tarado. O sea, no es la pregunta que estás trayendo. O sea, una persona grande, un adulto. O sea, me sacaron de mejores amigos. ¿Te parece un problema de pareja eso? Sí, puede ser. Ahora veo que sí. Sí, obvio. A mí me dice que no hay que subestimar eso, ¿eh? No, por eso te digo. Porque por algo... Yo lo subestimé, creo. ¿Qué quiere decir? Por algo es. Porque vos sos muy libre, Harry. Buen día, Ana. ¿Cómo estás? ¿No estás, CM? Hola, buen día a todos. A la mesa. ¿Es tu tema este? Es muy mi tema. Soy muy buena encontrando cosas en Instagram. De hecho, encontré... Yo CM. Yo CM. Tu laburo, tu laburo. Pero de vocación, ¿eh? Hace muchos años, antes de ser CM, ya era buena en esto. Los pasaportes y las redes son tu tema. Sí. Y encontré a la nueva chica con la que sale mi último ex. Sí. Él solo me había dicho no porque, no sé, Juli, tal cosa. Y yo solo con Juli encontré todo y no tenía su nombre y apellido. Hashtag, hola Juli. Porque estaba en el de Juli. Hola, Juli. Pero en el de Juli había un montón de fotos de él. No, no, no. Yo en el de él... Escuchá, escuchá, escuchá cómo la saludan. Hola, Juli. Uy, qué bien. No, lo que pasó fue... Ella tiene como un Instagram artístico. Ponele que su Instagram es tipo macetaflordelatardecer. Bueno, yo encontré a macetaflordelatardecer. Bien, bien, bien. O sea, soy muy buena en eso. ¿Y te sirvió? Porque sos tan buena. ¿Pero te sirvió ver eso? Sí, porque no. Estoy en un momento de mi vida en el cual no quiero competir, no me quiero pelear. Como que solamente la quería conocer. O sea, quería ver qué cara tenía. Estamos orgullosos de vos. Gracias. Perdón, ¿para qué la quería conocer? Bueno... Quería ver si te cambió por una parecida. No quería estar al tanto de la situación. Quería ver si era parecida. ¿Qué onda? El mismo estilo. Ah, el morbo. Y era muy distinta, así que me puse muy contenta por mí, por ella, por todos. Por todes. Así que estamos bien. Pero bueno, hablando otra cosa... No sé si te estoy creyendo igual. No, no. Yo estoy... De verdad, sí, yo me creo. Tan contenta no te pusiste. Sí, sí, sí. Eso es como cuando gana lo mejor. Cuando estás en una terna y gana el otro, viste, como la verdad, lo felicito. No, no, no. Es como que estábamos en dos ternas distintas, ¿entendés? Es como que ella competía por mejor drama y yo... ¿Sabés lo que parece afuera, Ana? Viste cuando vos querés construir una realidad para quedarte tranquila y solo a vos te hace bien y de afuera la vemos como listo. Si a ella la hace bien... Dejémosla. Está bárbaro. Vio más... De que no juzgás nada más. No juzgás nada más. Ya está. Bárbaro, Ana. Anda por eso, Ana. Si a vos te sirve, excelente, Ana. La semana que viene, vuelve a psicóloga. Una vez me pasó, que fue como una mini pelea de pareja, o también otro ex, si querés. Conleta, o ex, ex. Sí. Que no me gustó una... Y vos decís, ¿cómo las redes sociales te hacen concha y no sabés si está bien o está mal? A ver. Pero fue un tema que yo le había contado algo y no me había podido responder. Pero de repente entro a Instagram y había reposteado una historia. Por ejemplo, a mí me había clavado hace una hora. Ahí no me... Tomemos el tiempo de esas cosas, ¿viste? ¿Estás juzgando? Para nada. Es increíble. Es lo mismo como el Mejores Amigos, ¿viste? Sí. Que forma parte muy importante. Es como si ya sabés, identificás, que hace tanto tiempo no te contestas porque... Porque estabas esperando su respuesta. Hace una hora ponle. Por eso, porque estabas esperando una respuesta. Y vos entró a Instagram y hacía 20 minutos había reposteado una historia. O sea, el teléfono lo tiene y tiene señal. Estuvo el teléfono en la mano y decidió no contestarte. Casi me voy, pego un portazo y me voy. Y digo, ¿qué boludez? Porque en realidad ponle que abrió Instagram y no abrió WhatsApp. No, no, no. ¿Sabés qué? Estás como Ana. Estás como Ana. Estás como Ana. No, no, no. Cuando empezás con la teoría de... ¿Podés era que justo me iba a responder y una señora pasó por la calle y dijo... Señor me cruza y después se olvidó. ¿Entendés? No, 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 no. Es tu conciencia. Es lo que vos pensaste. Siempre es lo que vos pensás. Siempre es lo que vos pensás. La verdad es que le chupó un huevo. Uno se construye la realidad y la hace bien. Le chupó un huevo de responder. Y le decimos... No se llama a una persona. No quiso responder. Harry, le decimos lo mismo que Ana, que es... Si a vos te hace bien, creeré, es excelente. Sí, pero... No, no, no. Una boludez que digo, es tu propia conciencia que te hace como caricias en la cabeza. Como diciendo, sí, seguramente pasó esto. Exacto, pero no. Seguramente él tenía que hacer otra cosa. Justo se le explotó un calefón. Entonces, tiene que solucionar esto. No agarró WhatsApp, pero sí agarró Instagram porque tiene que escribir un amigo. ¿Sabes que me haces acordar de una escena muy parecida que me hizo a mí? Ah, ¿para cómo van saliendo las cositas? Una escena muy parecida que me hizo a mí... No diría una pareja más. Y no está Evelyn. No está Evelyn porque si no... Hola, Harry, hola. No diría una pareja, sino más bien un compañero de trabajo. No diría un compañero de trabajo, sino más bien un amigo. No diría un amigo, sino más bien alguien que está presente en esta mesa. ¡No! ¡Obvio! Sí. ¿Toto? No, Toto no. O sea, es que no tengo un vínculo tan fluido con Toto. Una persona que le gusta llamar de la nada. Claro. ¿Sabes quién te habla? Una sola persona. Pará, puede ser... ¿Le gusta llamar de la nada? ¿Por qué llamas? Porque me tratan como si fuera tu abuelo. Porque llamo directo... Sí, llama directo, Toto. Pari, ¿estás? En vez de preguntar, che, ¿podés hablar? Te llamas. Es insólito. Tengo como mis sentimientos encontrados con eso. Como respeto a la gente que lo hace... Lo voy a tratar. Voy a tratar. Para mí el mejor es amigo sin tener nada... Te llamo directo. Ok. Bueno, es un concepto muy rebuscado, pero pará. Pero pará, te voy a decir algo. Te llamo directo, salí de mi cama, boludo. O sea, es como invasivo nivel. ¿Qué hace este chabón durmiendo conmigo? Pero no tenés caller ID. ¿No ves que soy yo? Sí, por eso te... Y bueno, yo me atendés. Jamás me atendiste. Jamás me atendiste. De ahí mire la escena. Un día... Ah. Me tenés agendado como que... No, no, no. No atender, ¿viste? Lo que pasa es que... O a ella la tenés como Andy. Tenés como un montón. Un día me llama. Me llama. Yo no puedo atender. No me acuerdo por qué motivo, pero era real que no podía atender. Nunca la atendiste, jamás. Al día siguiente, en general, no puedo atender. Al día siguiente, me dice... Te llamé ayer. Le digo... Sí, no te pude atender. Y me mire y me dice... Qué raro, porque después me fijé y estás en línea. Hola, tóxico. Hola. ¡Pareá, boludo! No, no, no. Pero si ves, es como... Es como... No me mientas, boludo. Te quise decir. No pasa nada. Que no me mientas. No te pude atender. Estaba preguntando en Instagram. Si te daba paja hablar, decime... Ahora me daba paja. Hablamos mañana. Es horrible. Está bien igual. Los sentimientos del otro. No quise ser mala persona. Y encima te voy a decir algo. A mí se me viene automáticamente, quizás está mal esto que hago, pero se me viene automáticamente la frase de un amigo que una vez me dijo, para hablar de su pareja. Le digo, ¿cómo estabas con tu novia? Y me dice, la realidad cuando hablo WhatsApp no es el primer chat que leo. Ah... Como para mí una metáfora es hermosa. Entonces, cuando yo me paso esa situación, yo digo... Claro, no me leyó primero. No me contesta primero. Ah, listo. Contestó otra cosa. ¿Y te separaste por eso? Pensé que no es una situación. No, no, no. No, no, porque uno, yo creo que se pelea con sus propios pensamientos diciendo, no me puedo enojar por esto. Ahí sale de una red social. Pudo haber hecho otra cosa. Entonces, yo digo, no le puedo hacer este planteo. Es muy boludo este planteo. Hay que hablar y a preguntar. Hay que preguntar. Nosotros conocimos a alguien, ya lo hablamos de esto, pero Sofía no estaba, y Toto tampoco. Y, viste, es como gran hermano. La gente lo descubrió ahora. Entonces, también hay gente nueva que no conoce anécdotas viejas de un montón. Te conté la de... Puede ser que sí. Uno se separa porque los dos no pueden hablar con Adrián. Escucha, entonces era... Yo la conozco esa anécdota. Era una persona que trabajaba con nosotros. Y vino a la radio la bruja, con la historia de la bruja. Es muy buena, es muy buena. Vino a la historia, ya la contamos mucho, pero no importa. Vino una bruja. Entonces, la bruja, esta persona trabajaba con nosotros. Yo pensé que vino Verón. Yo pensé que ibas a decir algo que literalmente... Yo te juro, no es para ser un paso de comedia. Yo genuinamente pensé que... En un momento vino Sebastián y pasó una situación. Vino Sebastián con la gorra y todo, pero no pasó nada. Hablamos eso. No, literalmente una medium. Una bruja, una persona con... No, no, una medium, yo lo tengo mucho respeto. La medium era una bruja. Una bruja con las cartas. Una bruja. A la bruja también le tenemos que tener respeto. Sí, tenemos respeto. Hay de todo, pero la palabra bruja es rara. La verdad es que la palabra es una bruja. Es cierto, es cierto. Una mina que laburaba en actividades paranormales, digamos. Que hacía cosas que... Perfecto, listo, clarísimo. Tarotista, pone. Tarotista. Era más... Sí, era medio vidente. Y ella le tiró las cartas y le dijo... Puedes hacer una pregunta y ella le preguntó... Pero primero... Pará. Vos te acordás mejor. Yo te miro para... Estás en línea. Primero lo hizo todo al aire. Primero lo hizo todo al aire. O sea, el chiste, jajaja, que le hizo a Andy, que va a ser un año laboral, bla, muy interesante. No sé, no dijo nada muy jugado al aire. Como hizo una lectura de tarot al programa o algo así. Como, bueno, el programa va a ir bien. Tipo una cosa así. Y después, fuera del aire, había dos productoras que eran muy fanáticas del tema. Nunca dije productoras. Eran dos productoras, bueno, pero yo no le tengo miedo a la verdad. Bueno. Y eran dos productoras que eran muy fanáticas del tema. Y las dos estaban esperando que termine el momento al aire para poder ir a agarrar a la bruja, para acapararla y decirle, bueno, ahora hacerme la lectura a mí. De hecho, la habían invitado para eso, para no pagar la consulta. 100%. Como un montón de gente que se ha invitado para entretener a la producción. No es el caso de todo. Que para entretenernos a nosotros. No lo sé. A mí me acaban de regalar un termo. Ah, bien. ¿Puerto? Bien. Es la primera vez que... Ebeno va a estar tan contenta. Es que se jinza pierde acá, ¿eh? Sí, sí. Acá el cocodrilo que duerme. Entonces. La agarran las dos productoras. La primera le hace una lectura, le dice que el amor, que esto, que te vas a casar, no sé. Le lee un montón de cosas. Y a la segunda, le hace la lectura y la mira y le dice... Tu novio te está cagando. No, no. Eso no lo podría decir. Fuertísimo. Porque viste que en general las lecturas son medio en el aire. Es como va a ser un buen año, veo un viaje. ¿Lo dijo directo o hoy ya preguntó? Para mí ya preguntó. No, yo creo que... Le dijo, che, ¿cómo estoy con mi novio? Sí, tiró una pregunta, porque vos le haces una pregunta al tarot, digamos. O sea, le haces una pregunta que después la respuesta en general es interpretable. Le haces una pregunta como, bueno, veo tensiones, veo no sé qué. Y vos te fijás qué haces con esa respuesta medio en el aire. Esta fue como súper concreta. Fue como, che, tu novio está con otra. Tu novio Matías está tipo... Como re específico. DNI 29. Claro. Está con otra. Muchísimo. Y ella la mira como... Se caga de risa. Listo, fin del tema. Esa noche cena con el novio. Increíble. En plan como, che, ¿y cómo fue tu día? No, el mío reviene, dice tal cosa, etcétera, etcétera. Y el novio le pregunta, ¿y cómo fue tu día? Y ella dice, no, no vas a poder creer. Lo que me pasó, te morís, te caes muerto, acá no más. Te caes muerto, olvídate. ¿Podés creer que viene una bruja al programa? Me hace una lectura, todo el mundo le tira boludeces en el aire, no sé qué. Y a mí me dice, ¿tu novio te está cagando? ¿A lo que el novio de la mira? No, el novio blanco, blanco, blanco primero. Se pone pálido. Se fue valiente. Pálido. Ya era un chabón muy blanco, se pone más pálido, casi transparente, y baja la mira. No, no. La peor. Y así se terminó. Y así se terminó la pareja. Y ella le dijo, después de diálogo, pero... Y sí, confesó. Si es cuestión de confesar. Evidentemente esa confesión estaba ahí esperando, esa confesión estaba esperando a salir. Estaba esperando salir y terrible, y nunca más invitó a una bruja. ¿Y ustedes no invitaron más a la bruja esa que era tan efectiva? No. Pero si la querés, la querés, ahí tenés mucho coraje. No, hay otros temas, hay otros temas. No, no, no pregunte el mundial que viene. Es para cosas... No, 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 no. ¿Qué decisión me conviene tomar? Exacto. No, asperísimas. Hay mucha gente que pregunta decisiones, hay mucha gente que toma decisiones preguntando a la bruja, Rabino, a quien sea. O sea, hay mucha gente que asesora de eso. Pero bueno... A mí también una vez me dijeron como, che, este vínculo no va. No. ¿Sí? Pero él... No, pero no me dijo que me estaba cagando. Me dijo, este vínculo no lo veo. ¿Y vos lo veías? Yo tampoco lo veía. Y le digo, ¿sabes que tenés razón? Le dije a la bruja. ¿Y? Y no, efectivamente, teníamos razón las dos. A mí lo primero que me dijo mi vieja cuando se habló del tema en mi casa cuando yo era chico fue, es gente muy inteligente, que hace como... Está en otro plano. Que lee muy bien a la persona con la que está hablando y que se da cuenta de cosas, que capaz que vos me prestás atención, como gente muy pilla. Con el tiempo yo fui escuchando muchas historias que son más inexplicables, la verdad, que no me alcanza con esa explicación. Yo, como siempre digo, no las cuento al aire, pero tengo... Yo también. ¿Sí? Sí. A mí lo que me pasa, lo que siempre digo, para ahora, ahora te voy a preguntar. Ah, pero vos las vas a contar al aire. Tinto. Te voy a decir algo, Toto. No, yo no las voy a contar al aire, pero te voy a decir esto solo. Sí, sí. Era tan contundente lo que me contaban y yo repreguntaba y me respondían que dije, necesito ver qué onda, soy periodista, no creo en las cosas, así, sí. Y ahora, tuve la experiencia y termino creyendo por hechos periodísticos, ¿no? Porque elijo creer. Claro, 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 sí, sí. Me parece, creo, creo que creo en otras cosas. Y antes no creía que racionalmente me cuesta, pero fui contundente. ¿Vos por qué? No, no, a ver, bueno. Contate la historia. Si es para el aire. ¿Lo contaste cuando hacías radio? No, creo que no. Ah, no lo contaste. Mirá que es la última que te pregunté. No, ya sé. No, no, aparte, aparte, este es el segundo encuentro post eso. No, 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 es terrible. Es terrible, todo lo mismo soy y la última vez fue... Claro, la última vez fue repicante. No, pero a ver, creo que es muy sano esas terapias, bueno, no sé si terapia es la palabra adecuada, pero esas alternativas, ¿viste? Cuando uno no encuentra desde lo más concreto es, bueno, voy con un psicólogo, bueno, hago esto, hago lo otro, o no sé, me tiro cartas o lo que sea. Me parece que está buenísimo encontrarte con esa gente que tiene algo especial. Sí. Me parece que está buenísimo porque o te plantea las cosas de otra manera que no te lo esperabas, o sea, pero algo sacás de esa gente. Sí, puede ser sanador. Claro, puede ser recontra sanador, pero creo que, ni idea, no me quiero poner a filosofar de esto, pero como que el ser humano mismo, viste, que a veces cuando uno encuentra salida trata de ver algo como más irreal o algo más allá de lo que tiene como concedido en la cabeza, tipo, bueno, yo voy con un psicólogo y esto es así. A mí me parece que está bueno lo que decís, porque pasa inclusive no solamente cuando uno quiere una relación, cuando a veces estás con una cosa rutinaria de no te pasa nada, siempre lo mismo, y voy a consultar a este y ya sabés más o menos que te van a decir algo alternativo, aunque vos no creas tanto, para mí está bueno. Te sacude un poco, te aporta algo. Exacto. Hablás con alguien que no te esperabas, que si, bueno, alguien que se te cruza te dice, ¿qué decís, te tomo un café? Y vos normalmente no irías porque, bueno, voy. Viste, cuando estás abierto, algo mejora, exacto, algo mejora en vos. La percepción no sé qué es. Algo, porque también estás abierto a escuchar otras cosas. Generalmente estamos como, esto es lo que me pasa y no salgo de acá. Exacto. Algo así. Sí, también hay que tener cuidado, creo, con a quién dejas entrar a tus problemas. Puede ser. Es lo jugado, justamente. Me recomendaron esto, esto es lo otro. Venís con este señor, señora, que te lee tal cosa, y vos no sabés con qué persona te puede encontrar. Entra en tu sensibilidad, porque después hay un montón de gente que, viste, cuando tira algún quilombo, abre la puerta y deja entrar un montón de gente. Exacto. Como, a ver, vos qué me aconsejas. Opiniones. Vos qué me aconsejas. Gente que le cuesta encontrar una salida solo, digamos. Bueno, vos, esto no es nada. Te invitamos a participar de la mesa y eso me gusta, pero se juega en cosas personales, pero no es una nota hacia todo. No, no, no. Vos naciste y ya hay mucha información, claro. Entonces hay una desconfianza también de a quién le cuento, con quién. No, y también estar en este medio, creo que, o formar parte involuntariamente. Porque yo nací, mis dos papás súper conocidos y ya estás inmerso, aunque no quieras. Recordamos que es el hijo de Carmen y Santiago. De Quique Boccinari y Marcela de Vélez, que es la hermana de Marcelo. No la conocen todavía. Un día podemos hacer una mesa de hijos divertidas. Como con Fede Bal, con él, con varios. Exacto, que sea lo que... Hijo de los noventa. Hijo de los noventa es bueno. Pero ellos son hijos de los noventa y me divierte. Anécdotas de bizarra, de todo. Aparte, tus papás son cool, porque son sexólogos, toda esa movida. No sé si son cool el tuyo. Para mí son distintos. Tienen sus quilombos también. Obvio, pero bueno... Pero hay diagra, para el tuyo no sé qué hay. No, no creemos en el tema religioso. Bueno, nada, entonces, por ejemplo, esa vez que fui a PH a contar un tema personal mío... No fuiste a contar un tema personal mío. Se dio ahí. Se dio, pero se dio ahí. También, al mismo tiempo, recuerdo que en ese momento no sabía si estaba bien contarlo, porque no sabía qué impacto iba a tener, si viste, abrir o exponer temas tan privados. Y también, y estar en este medio es como que dejas que la gente opine mucho. La gente opina un montón. Un montón, pero más de lo normal. Porque todos opinamos de todo. Sí, sí. Pero más de lo normal porque lo ves. Entonces, es como... Y después va a los portales y después es muchísimo todo. Si lo cuento, ¿qué va a llegar después? Y la verdad que a mí me sorprendió gratamente la respuesta... Te hizo bien. Sí. A ver, no sé si me hizo bien. Te hizo bien sacarlo. Me hizo bien sacarlo y también creo que... Viste esas cosas que no podés creer que es como... Si fuese otro contexto diferente. No sentía que estábamos en un programa de televisión. Fue rarísimo. Fue raro. Pero fue raro y también todos contamos cosas muy, muy, muy privadas. Y que la línea de las conversaciones era más o menos similar. Entonces, había algo que todos estaban abriendo y que todos estaban diciendo miserias. Y era como... Bueno, loco, si se presenta el espacio, está buenísimo. Nunca lo conté al aire porque no hablamos. O sea, hablamos fuera del aire, pero después no hablamos. Viste que yo, PH sigue, otro programa, no se habla. Y acá no comentamos eso. Pero era raro porque yo no sabía lo que tenía para contar. No es que... La mayoría de las cosas... A veces sabés porque a veces... No, la mayoría de las cosas hay muchos que ya sabés porque vos leés. Y generalmente son cosas que han contado alguna vez en programa. A lo sumo es... Lo conté en un programa muy chiquito y vos le preguntás y se hace más grande. Pero generalmente está... La vez que te peleaste con un cocodrilo, no sé, boludo. Exacto. Salen cosas muchas nuevas, salen... Pero acá era raro porque yo lo miraba y veía que... Él quería, pero no quería, algo que no tenía idea. Porque no tenía idea. Me acuerdo que tu cara era como... Imagínate, era como... ¿Qué está pasando? ¿Qué me querés decir? Claro. Porque mi cara era como... Y no... Y no... Entendés, era pero... ¿Y adentro qué te pasaba? Igual. Sí. ¿En qué izquierda? ¿Esa balanza qué era? Primero que esa balanza era... Al toque vienen... Creo que los disparadores primarios del cerebro. Que era como... Inseguridad... Lo voy a explicar mal. Nadie va a entender, va a ser cualquier cosa. Entonces, punto número uno, lo voy a explicar mal. Lo voy a explicar mal, se va a entender mal y la gente va a opinar en base a algo que expliqué mal. Lo voy a tener que salir a explicar de vuelta, de mentir. ¡Me chico en otro vez! Entonces digo... ¿Eso mientras estabas paradito? Eso todo mientras estaba parado. Todo mientras estaba parado y hacía... Porque ese elenco lo tenemos todos en la cabeza. Claro. Estos personajes que vas a nombrar ahora están adentro de la cabeza de todo el mundo. Exacto. Y había un elenco concreto para alrededor de... Solo me acuerdo de Cecilia Roth, no sé quién más estaba. Estaba... Lindo elenco, ya arranca bien. No, arranca bien, porque el Cecilia te ayudó. Estaba Tiago Peseta acá. Tiago Peseta acá, que había contado también... Había contado Regeví. El viejo, Regeví. Claro, eso te va llevando, eso es lo que tiene PH. Y porque... Claro. Porque otro contó esto, no sé qué. Igual yo también tengo mi tema y lo voy a contar. No sé. Y aparte, más allá que en tu vida privada yo lo tengo normalizado, al ser un contexto así de medios, es como que... Ah, mirá, se está presentando la oportunidad como que lo normalicemos también acá, inclusive. Eh, mirá qué buena onda. Bueno, dale. Sí, loco, esto, esto y lo otro. Y no me lo esperaba. No me lo esperaba ni en pedo. Lo que me pasó por la cabeza es eso. Me agarró inseguridad por si no sabía si le iba a decir bien o mal. Después era como una certeza de... ¿Cuál es el problema? Es... Lamentablemente es normal. Exacto, claro. Entonces digo, no voy a contar algo... Es frecuente. Es frecuente. Es fre... Claro. Porque no cumple una normativa, pero es... Lamentablemente es su seto. Es habitual. Entonces digo, bueno, no voy a contar algo anormal, por así decirlo, por ponerle un nombre. Pero bueno, dale, lo digo. ¿Qué puede pasar? Y cuando lo dije, no hubo... No aparecieron los fantasmas o ese impacto que tenemos contra los medios de listo. Ya está. Abriste un poquito el corazón con algo realmente personal y ya te van a vapulear opiniones de mierda. Claro. Claro. Y no pasó eso. Y quedó ahí. Y quedó como algo, como si, no sé, hubiese contado otra anécdota. Quizás no tan traumática, pero una anécdota, en fin. Entonces fue como listo. Es algo anecdótico que ocurrió en ese programa. Y estuvo buenísimo. Y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Y a veces la terapia, no sé, puede salir de distintas formas. Exacto. No, como en lugares que ni siquiera lo... pensaste que podía suceder. Pero nunca te pasó... A mí nunca me pasó algo tan fuerte como lo de Toto. Una sola vez me pasó. Que es... Veía que él quería, pero pensá esto, no tengo idea qué, porque después... No, y tu miedo, perdón que te interrumpa, pero tu miedo que vos también estabas como entrecortes haciendo como eso de... No, no sabías si pasaba algo. Genuinamente tenías interés en preguntarme, pero al mismo tiempo... Claro, te quería cuidar, pero no sabía qué era. No sabía qué estaba pasando. Sí, tampoco está bueno quedar como el amarillista que quiere ir a buscar. Bueno, muchas veces, mirá, eso te voy a decir. Hay veces que... Ese rol no está bueno. Si hay algo que... No sé, esto es muy personal, ¿no? Pero me gusta como temas para abrir con Toto, con Sofi, con vos y con los oyentes también. Un viernes normal. No, pero me gusta, me gusta, porque mirá, hay veces que vos estás en una línea donde sabés que esto va a traer algo, como él decir, yo cuento, va a traer esto y no sabés cómo te va a ir. En este caso, a mí me interesa la persona, pero sé que de afuera parece como que, viste, no sé, el hater te va a decir, eh, lo querés hacer llorar, morbolso de mierda, cualquier cosa. Obvio, obvio. Pero yo apago esas voces y hago lo que creo, pero es difícil todo el tiempo eso. Entonces digo, yo sentía que él quería algo. Bueno, se dio, lo hizo, estuvo buenísimo, después hablamos, después hablé con tus viejos, como los conozco, me sentía la obligación de llamarlos y decir, che, pasó esto, como es grabado y faltaban dos días, te quiero contar esto, qué sé yo, y todo re bien, porque sos grande también. Entonces, pero claro, como conocía más a ellos que a vos, ¿entendés? Sentía que no podía. No, y aparte, por lo menos hoy por hoy, la relación que vos tenés conmigo es esa cosa de el hijo de Ara y Adrián, ¿entendés? Es esa cadencia cuando lo hacés. Cada vez menos. Hoy es la primera vez que siento que viniste y Sophie me dijo, che, es buenísimo Toto, no sé qué. Y vamos a invitarlo. Y hoy te juro que no pensé, salvo que veo cosas muy parecidas, no puedo dejarlo. Pero no va por el hijo de él. Pero porque surgió de alguien que tiene otro vínculo con él distinto. Exacto, entonces dije, ah, Toto. Ella no tiene vínculo ni con Adrián ni con Araceli. Exacto, pero hoy Toto. Pero esa es la diferencia, que no está mal que me haya tratado así toda la vida. Digo, es lo que es porque vos estás haciendo mucho tiempo, yo lo conocés. Porque yo te tuve a UPA, nene. Bueno, en medio, es el concepto, no desde ahí, porque no creo que Andy me haya sufrido. No, no te tuve a UPA. Antes no le gustaban los bebés. Antes no le gustaban los bebés. Ahora tuvo, pero. Pero antes no te gustaban los bebés. Ahora me encanta. Pero bueno, nada, eso. Pero ya no te puedo traer a UPA. Claro. Pero creo que lo que te pasó fue eso. Pará, me pasó eso y me pasó una vez con, lo conté, pero lo voy a contar con Abel Ayala. Sí. Estaba en PH, el primer año creo que era. Y él tiene una historia fuerte, Abel. Lo hemos charlado con Abel acá. Y Abel era, y se cayó. Y era como, yo sé que de mi rol era forzarlo a que cuente algo. Entonces, por supuesto que de afuera, si vos tenés ganas de juzgarme, decir, hey, hijo de puta, lo hacés por rating, por no sé qué, lo podés hacer. Yo igual elegí hacerlo porque de afuera uno no sabe cómo es estar en tu lugar. Lo cual no quiere decir que te podés reequivocar, ¿eh? Pero es, yo me conozco y yo voy a lo humano, aunque de afuera aparezco a un forro, un hijo de puta, alguien que está buscando el morbo, que llore. Si apagás esas voces y dije, dale, vení. Aparte es sanador. Lo contó. Hablamos después por teléfono, fue sanador, está feliz, vino acá, hablamos de esto, vino de vuelta a PH. Y siempre me agradece poder haber contado algo que a él le hizo bien. Ahora, si leías Twitter esa semana, morboso de mierda, forro. Y dije, qué bueno que no le hice caso, ¿entendés? Porque sé lo que hice. Pero bueno, es como cualquier cosa que hagamos. Pero es verdad que es complejo. Yo me pregunto, vos lo habías hablado en la previa con él, porque quizá, no sé, poniéndome en tu lugar también de conductor, ¿hasta dónde uno piensa que lo ayude y hasta dónde...? Es que te podés equivocar, Sofí. Te podés equivocar 100%. Pero pasa en todo, es como que digo, la nota con Messi, la pregunta de Messi, lo hiciste, todo el mundo espectacular, le dijiste lo que queríamos decir. También te podían haber dicho, no sé, hablaste de vos, hablaste de no sé qué, pero vos hiciste lo que creíste y salió bien. Ahora, cuanto más repercusión, más crítica vas a tener, siempre. No es que no vas a... Abarcar más personas. Pero vos hiciste la tuya y estás contenta. Sí, obvio. Y bueno, hiciste bien. Ahora, yo más de una vez hice la mía. Sí, lástima que a Leo no le gustó el momento. Ayer no me mencionaste una cosa insólita, impresionante. Como me dijo Sofí. Lloradita no, Sofí. Como me dijo Sofí. ¿Lloradita? Obvio, desde ya. Obvio. Como me dijo Sofí, hijo. Ay, Dios, qué dulce. Tu ringtone es... ¿Cómo dijo Sofí? No, estaba pensando en ponerlo de despertador. Sí, sí, sí. Como me dijo Sofí, como me dijo Sofí. Bueno, pero como te dijo Sofí es, como te dijo Sofí es, porque te animaste a hacer lo que vos creías y no pensaste lo que van a decir después, lo que van a pensar. Y de eso se trata para mí cuando estás expuesto a este medio. Lo mismo es una decisión de actuación también. Obvio. Vos podés decir algo, ahora, me podés equivocar también. Y yo también me he equivocado. Yo cuando me equivoco, digo, me equivoqué y pido disculpas. Me he equivocado. Pero vos estás muy expuesto al límite y sí, te equivocás. Y yo muchas veces me equivoqué y otras veces acerté. Pero cuando no haces, porque decís, uy, qué van a pensar, cagaste, porque no sos libre. Pienso yo. Es verdad. Pienso yo. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, las cosas se plantean de cierta forma, que uno en el momento hace lo que puede. Tal cual, 100%. Sí, si tenés eso en mente, en como, bueno, hice lo que pude. No sé si lo dije bien, si lo dije mal. Un poco me pasó eso. Como decir, qué importa. Si aparte, no estoy opinando de alguien más, es un tema mío. No, pero es en el momento, uno tiene que, yo lo que recomiendo es, yo no me juzgo para atrás. Digo, en el momento pensé esto, bueno, hoy lo haría distinto, o acá me equivoqué, pasa. Pero, una actuación. No decís, agarrá un papel de lo que hiciste. Vos te besó y decís, hubiera hecho otra cosa. Bueno, ese era el que eras en ese momento y hiciste lo que pudiste en ese momento. Obvio. Porque si no, el que se tortura está todo el tiempo juzgándose para atrás. Diciendo, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no le dije al otro? ¿Cómo no sé qué? Y es al pido, porque no podés cambiar. Es que es una delgada línea, es una línea muy delgada. No podés cambiar. Pero es una línea muy delgada, porque puede ser el castigador o puede ser el autocrítico. El autocrítico está bien, porque te permite mejorar para el futuro. Decir, che, loco, esto que hice no estuvo bueno, lo voy a hacer mejor la próxima. No, pero vos no te castigás. El castigador es, esto que hice no estuvo bueno, soy un forro. Bueno, eso, eso. Bueno, eso. Eso, eso. Hoy lo haría distinto. Qué boludo, no sirvo. Exacto. No, vos podés decir. Bueno, bueno, una cosa es que lo diga yo. No, no, pero bueno. No, no, pero bueno. Pero vos podés decir, hoy actuaría distinto, hice esto, me equivoqué. Hoy, con el diario de hoy, plantearía totalmente distinto. Pero otra cosa es, qué forro. Bueno, es como, tenés que ver las decisiones, se toman en un contexto de ese momento. Con los demás y con uno mismo. Tratate bien, papá, tratate bien. Con los demás y con uno, hay que ser más bueno. Claro, porque aparte. Si la ABC la autoestima es cómo te hablas. Sí, hay que ser bueno. El cuantito que te contás, ¿no? De lo que a cada uno le pasa. Y aparte, el 80% de los pensamientos son negativos. Es así. Coincido. Estadísticamente, el 80%. El 80% es un montón. Bueno, por lo menos en mí, sí. Yo sí o sí. Y después, en todo caso, desarrollás mejores herramientas para manejarlo. Totalmente, pero para mí. Y lo convertís en algo bueno vos, pero ese es tu proceso secundario. Exacto. Vamos a hablar los positivos. Los que somos luminosos negativos. Creo que estás en 95 de negativos. No, no, me gusta que la mesa se divide entre los sinceros y los negadores. ¡No! Ahí lo tenés. Los pesimistas y los falsos alegristas. Pero para mí, posta, tiene que ver con la cantidad de herramientas que vos desarrollaste a lo largo de tu vida para convertir esos pensamientos que a priori son negativos en algo bueno. No, y también, a ver, para mí no es que yo digo, son 80% y no se mueve ese número, sino que también vos podés hacer algunas cosas para que, bueno, el porcentaje se reduzca un 30%, un 40%. Bien. Que está bien. Que está bastante, bastante bien. Con lo que puedo vivir. Eso está buenísimo. Es como que yo te diga, un 40% de inflación hoy, ¿firmás? Sí. Sí. Obvio, dámelo. Obvio. Dámese 40%. Soliciero a tener un testimonio. Vamos a cerrar el tema de las redes. Vamos cerrando todos los temas. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Sol, Chubo. ¿No puede volver el zorro, Zucca? Me gusta más cuando habla de... Espera, voy para el otro lado. ¿Para, vas a hablar de un flaco o no? No, no, voy a hablar de un extrabajo. Que vaya el zorro. Un ex, 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 ex trabajo. Que vaya el zorro. Ahora vas a ver, Toto, se convierte en el zorro si lo estás viendo y... Es excelente. Sí. ¿Cómo es el zorro? Me distrajo el video de Emilia y Callejero. La intimidad. La nueva de Emilia Marnese y Callejero Fino. Ahí estamos. Está con las etiquetas, Callejero. Se pusieron que moda los arneses, parece. Sí, ahí está Sol y Chubo. ¿Va a hablar como el zorro? A ver. Vieron que... Ahí está. No da la cara. Twitch, YouTube, ¿qué tal está vos? Va a hablar, sí, sí, hermoso. Si pueden verla por YouTube. Twitch, ¿qué hace tal vos el zorro? Va a hablar, va a darte igual. Vieron que estaban hablando del stalkeo fuerte de personas. Bueno, a mí me pagaban por stalkear gente. ¿Cómo te pagaban? Ahora está de ventriloca. ¿Es el individuo privado? Para que es ventriloca el... Sí, el zorro se cayó, no sé por qué. ¿Cómo te pagaban por...? Sí, sí, estuve un año y medio trabajando en una empresa que nos pagaban para investigar gente a través de las redes sociales. ¿Quieren saber algo, revelador? No. El zorro está hablando qué empresa era, lo dice el zorro. No, no, no puede decir empresa. Pero dice el zorro. Necesito saber si era algo de recursos humanos o era más personal, tipo detective privado, seguía mi pareja. No, era más laboralmente. O sea, antes de contratar a alguien, te pedían a vos que investigaras a esa persona. Es como un técnico de redes sociales. Eso que está laburando acá, pero fue a hablar a la otra radio. Era para tomar gente en trabajos y también para juicios laborales. Ah, para evitar... Che, vas a tomar a Toto, ya le hizo juicio a tres radios. No, este no, este no, este no es picante. ¿Y eso era? Era eso y también para RTs. ¿Vieron cuando uno le hace, inicia juicio a un RT? Bueno, también, investigación. ¿Este accidente fue en el laburo? ¿O en realidad lo tuviste? O en realidad, como si viste en el talón, le quebraron el brazo a propósito. O te agarraste a piñas en la cancha y me lo está queriendo hacer pagar a mí. Ah, bueno, claramente después, qué es lo que está bien o no. ¿Te generó conflictos? Me generó muchos conflictos internos. ¿Por qué? Porque adquirí un montón de herramientas que cuando me decían, mirá, te presento a mi novio. Y vos mirabas un poco el feed y decían, sí, tu novio. Ah, o sea que el zorro tiene la capacidad de ver... Ah, no sabía que tenía... Esto es una sección. Es reconoción. Es un reconoción. Y quiero contar... Es una sección, el oyente llama. Te da el feed y vos decís, le das una lectura de esto está raro, te hace ruido, lo cual no quiere decir que sea... ¿No estás forense de cita, soy? Pero esto es futuro forense. Y hay otra realidad que les voy a decir, este dato, para que empecemos a cuidar a nuestros seres queridos, que las grandes verdades no son reveladas por una, sino por amigos, padres y parejas. Ok. O sea, no tenés que estolquear a tu novio, tenés que estolquear a sus padres. Claro, amigos y parejas. Sí, mierda. O sea, por ahí te dice, che, la verdad que estoy acá en casa re aburrido y vos ves el Instagram de la madre y están comiendo un asado en Catán, en la casa del tío con la exnovia. O sea, el laburo sería, suponete que yo quiero estolquear a Sofía. Sofía lo veo, está impecable, veo todo perfecto. Pero agarro y veo a quién sigue a Sofía y dedico toda mi mañana, a ver, a quién sigue cada una de las historias, a ver si hay algo donde Sofía aparece de fondo o algo que no está en lo de Sofía. Es eso. Sí, por ejemplo, Sofía te dice, no, estoy acá en Capital, re tranqui, vos en la historia estás haciendo un chivo de algo en la casa. Vas al Instagram de Diego Leuco y ves que está Casamar haciendo ahí una historia. Y está atrás Sofía. Porque se conocen ustedes. Claro, o sea que el chivo está grabado y vas viendo eso, perfecto. Pero te está poniendo algo que no es. Claro, estoy mintiendo. Entonces, ¿dónde está? Claro. Sí, sí. Bueno, está cobrando una marca que suele hacer Sofía. De vez en cuando. También me imagino que juegan las vestimentas, ¿no, Sol? Obvio. Esta foto que te mandó, que están con los amigos comiendo un asado, está con la misma remera que tenía ayer. ¿Qué onda? ¿No se cambió la remera de ayer? O te mandó una foto de ayer diciendo que era hoy. No, no, es mucho, mucho. Pero bueno, el laburo es eso, pero solo puede investigar. Y otra conexión son utilizar otras redes para comparar. Uf, por ejemplo. Por ejemplo, en la época que yo trabajaba acá, el que daba mucha información era Facebook. Claro. Facebook y sobre todo la gente que es grande, da mucho detalle. O sea, la gente grande, por eso los padres son clave, o la tía Mirta, la tía Mirta te da todo el point, ¿entendés? O sea, ¿dónde estuvo? ¿Qué hace? Y te cuenta todo. Y comimos una torta de araná. Manifiesta mucho. Manifiesta mucho. Sí, 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 les cuesta. Bien, 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 bien. Gracias, Sorro. Gracias, Sorro. Qué valiente testimonio. Gracias, Sorro. Sí, sí, hasta luego, sí. ¿Qué pasó, Anita? Lo último, para cerrar, sí. Yo, para sumar a lo de Sol, que me pareció muy importante su aporte, es cuando ustedes quieran, o si es que lo hacen, vamos a empezar así, si algún día se encuentran en la posición de querer buscar a alguien que no deberían estar buscando, una vez que le miran las historias, bloquéenlo por 24 horas, porque si no, esa persona se da cuenta que le miraste las historias. El dato tóxico del día. Sí, sí, sí. Muy bien. Además, es un servicio a la comunidad. Muy bien, muy bien. Gente sana. Sí, un progreso de la calle es un progreso por gente sana. O sea, estamos guiando a la gente a ser más tos. Qué buena bajada de línea, Loco. La verdad, sí. O sea, si le miraste las historias... No, voy de nuevo. Imaginate que vos le querés mirar las historias, vos querés ver en qué anda Sofía. Sí, sí. Pero vos no seguís a Leuco y no querés que Leuco se dé cuenta que vos estás mirando todo esto. Sí, claro. Pero porque estoy usando el ejemplo de Sofía. Soy ejemplo. Mañana te enseñamos a replicar las huellas digitales para desbloquear el teléfono. Loco, ¿cómo se da cuenta que yo le estoy mirando las historias a Sofía? Vamos, quiero cambiar el ejemplo porque Leuco tiene muchos seguidores. Imagínense que Sofía es Pepita. Tiene 500 seguidores y entonces es más fácil ver cuánta gente. Es más fácil ver. Entonces, si vos le mirás las historias al novio de Pepita, el novio de Pepita se da cuenta al toque que hay un seguidor que no es de su grupo. Hay una persona que no conoce mirándole las historias. Entonces, para que él no se dé cuenta todo lo que está pasando, vos lo bloqueás y si lo bloqueás por 24 horas, cuando se va esa historia, esa persona ya no le aparece que le miraste las historias. Menos mal que estoy de novio. Menos mal, sí. Estoy casado. Yo igual ya no hago eso. Yo se lo cuento lo que sé. ¿Cómo va a pasar el reconocimiento facial de teléfono para poder acceder con la información de tu pareja? Esta es mi matrícula habilitante nada más. No la ejerzo. Le quiero decir a mi mamá que justo hoy creo que iba a ver el programa, le mando un beso y que le estoy explicando. Son cosas de redes sociales porque donde ves... Se ve hoy todo... Si hubieras dado todo ese conocimiento para hackear mercados pagos de otra gente, estaría... Sería millonario. Exacto. Hablando de eso, Sol, ¿en cuánto terminó ayer para pasar de este momento? Y vamos a escuchar los mensajes. Pero en cuánto terminó, ayer hicimos, tiramos una soga, una... Sección Solidaria. Una llamada Vanessa que tiene un comedor, le da a comer a 30 familias, tiene 7 hijos, Mica es la hija y bueno, necesitaba plata para la garrafa que cada 20 días tiene una garrafa y el de Parador de Casamar, de Pinamar, donó dos garrafas por mes de acá a fin de año. Después otra persona donó el agua, ¿cómo se llama? La bomba. La bomba de agua que necesitaba, otro donó un frío, la heladera, bla, 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 bla. Y pusimos... Un horno. Para que les puedan hacer una donación de los oyentes. ¿Cuánto recaudamos en... 40 minutos? Sí, menos. 35, 40 minutos. ¿Cuánto son? ¿En cuánto quedó? Es insólito. Es increíble. Acá la escribana lo va a decir. Ahí está. Ahí me la mando. Sí, sí, sí. 3 millones... No. ¿Viste? 356.791 pesos. No sabés cómo estaba Vanessa ayer. Te juro, no sabés. ¿Puedo comprar útiles escolares con esto? No tenía idea cuánta plata era eso. Sí, sí. No tenía idea. No, no pudo saber. No pudo leer el número en su momento cuando dio. No pudo, no tenía idea. No. Sí. Es increíble. Es impresionante. Tres palos. Tres palos y medio. Imagínate que después le íbamos a ayudar para que pueda poner un plazo fijo para no perder el valor de este dinero. Claro, que ponga... No sé cómo se hace, pero sí. Sí, pero pensá que es un lugar... Trabajar 2 millones y medio en el plazo fijo es un montón. Y te quedás con un palo para... Pensá que es un lugar de no existe la plata suficiente porque siempre hay algo más que hacer. Claro, pero si lo maneja bien para lo que estaba, para darle comer esas tres, está espectacular. O sea que estábamos allí. Pero justamente tiene que... Como recibió muchísimo dinero, va a tener que organizarse porque es mucha plata. Exacto, pero además si no haces nada vas perdiendo... Exacto. El valor de la plata. El valor de la plata. Entonces, pero con un plazo fijo y todo eso, se puede mantener. Bueno, conclusión. Los mensajes, Zuka, que tenías y después tiramos la apertura. Pero le mandamos un beso a Venecia y a los oyentes que colaboraron. La verdad, espectacular. Dale, Zuki. Buen día, perros. La data que tiranita es verdad. Soy CM. También es un arma de doble filo. Tener las cuentas de las empresas o de las marcas y seguir a amigos o ex. Tu empresa vio el perfil del novio de una amiga. Buen día, Perris. Con respecto a esto de consultar a brujas, entre comillas, lo primero que hice cuando decidí mudarme a 500 kilómetros de mi casa fue consultor con mi astróloga para que me dé un panorama general de cómo venía la situación y cómo tenía que enfrentar eso con la gente del laburo y demás. Así que, banco, banco mucho. Bueno, primero que... Ojo, en Instagram a veces apareces en línea pero todavía no estás. Por ejemplo, yo tengo el mío laboral y el mío personal y a veces salgo de uno al otro y me aparece que estoy en línea en el otro. Claro. Y no, porque... Sí, pero estás en línea. Pero sigue como en línea. No, bueno, pero ya no recibe tus mensajes. Ah, está bien. Se está quitando. Sí. A fondo. Es un teléfono. Es para llamar. Tiene la función de llamar. Con lo cual... Gracias. Hay que llamar, hay que utilizarlo. ¿Cuál es el problema que la gente no quiere atender? No entiende esa parte. Llamás, hablás. Cinco segundos, solucionás el tema. ¿Recordaste? Listo. No, son cinco segundos. Lo tenés que entretener mientras hace las compras, mientras va en la farmacia, mientras sale a pasar a León. A Sophie nunca la llamé, todavía no me conocen. Pero mi hermano es igual. Va de un lado al otro y te llama. Yo voy a un abrigular. Sí, sí. Una amiga me dice ¿en qué rodado estás? No sabes si estoy en bicicleta, en la motito, en el auto, en el coche. Y una vez la llamé con León. O sea que no son generalmente por inquietudes. Necesitas compañía mientras haces cosas. Busco la inquietud para que te acompañen. Claro, claro. Necesito a alguien mientras voy a este lado mientras voy a este otro. La verdad, sí. Eso lo respeto más, ponele. Bien, me gusta. Porque necesitas compañía. Llámalo a Toto. Claro. Porque necesitas como una especie de compañía. Me gusta. Yo hago radio. Me gusta, me gusta. No importa. O sea, por suerte me pagan por hacer esto. Pero si no me gusta también fuera del aire hablar. Pero eso es gratis. Tengo la curiosidad, las cosas. No importa. Es lo que me gusta. Lo que me paguen por lo que me gusta que es hablar, comunicarme. Llamar por teléfono a todos los oyentes sería. O al mismo tiempo. Si me dejan su teléfono hoy lo llamo. Posta. Los próximos tres que dejan mi teléfono los llamo cuando salgo de acá. La verdad, ¿eh? Le voy a charlar hace un rato. Pero fuera del aire no se enteran. Así que hay experiencia. Abrí Twitch. Prendé Twitch. Prendé Twitch. Listo. Mientras vas caminando por la calle. Y ya. Y hablas con todos. No, no, no. Tengo que hablar mensaje, boludo. No, no, no. Andá relatando. Lo que haces es desahogar. Pero no es lo mismo. No, pero a mí me gusta hablar con alguien. No hablar solo, que me escuchen. Yo quiero preguntarle a Harry. ¿Cómo lo solucionamos, Zuka? Alguien como vos debería saber, Zuka. El arte de la conversación. No lo vemos que hay. Es que hay un interruptor. Es por ahí hoy. Sí, sí, sí. Bueno, hay que leer de vez en cuando algún mensajito, responder. Es como, aquí estoy con el coñón. Chico le sale a la chiquita. Percibí. En vivo, chocó. ¿Qué? ¿Percibí una factura? ¿Con quién? De Zuka. Hay que leer de vez en cuando, responder. No, algún mensaje en el streaming, creo que. Claro. No, 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 en el streaming. ¿Vigilante? Ah, ok. Mientras. ¿Están vivos? ¿Percibí una cizaña? Me parece que no. ¡Uy! En absoluto, me pareció que había volado una media a una, pero no, no. Bueno, se pudrió, ¿eh? Vamos al tema, porque acá... Se pudre todo. Nadie tiene la lista de temas, pero esto es Elton John con Dua Lipa. Sí. No, Elton John con... Con Britney. Ah, con Britney, bien, bien. Con mi causa.